45 minutos han pasado de la 1 de la tarde. Lo decían los títulos, ha sido un fin de semana largo de lujo y si había una mejor forma de cerrarlo, era lo que entregaron en el básquetbol, club de amigos y colegio del sur en esta final provincial de primera división que se llevó a cabo a partir de las 6 de la tarde en la cancha 4 del Hugo Ítalo Favale. Un partido verdaderamente apasionante, más de 3 horas de básquet. Todavía no me he sentado a hacer la nota pero hice un adelanto en redes sociales, en el Facebook y decía que a mi humilde entender hubo 3 jugadores que para mí desde su producción individual se destacaron del resto. Lauti García, Kevin Bleuer y Andrés Greco. Del otro lado de la línea está Lauti. Lauti, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, tremendo partido, ¿no? Sí, la verdad que increíble el partido. 3 horas de sufrimiento, de adrenalina, la verdad que fue un partido inolvidable. 59, 70 y 77. Esos fueron los 3 resultados en los que quedaron en tablas para después terminar 84 a 79. 59. Más allá de ser a mi humilde entender del básquetbol, uno de los jugadores más experimentados, quizás no por edad pero sí por todo lo que ha jugado y en los niveles que lo has hecho. Bueno, implacable desde la línea de libres, que creo que erraste uno solo de todo lo que tiraste y metiste una bomba, creo que para empatar en 70, que creo que la tiraste desde el banco de suplentes del lado donde estaban amigos y se moría todo y se terminaba el partido porque lo perdían. Sí, la verdad que increíble. Ese triple, gracias a Dios, bueno, entró, pero era un partido muy cerrado. La única opción que teníamos era ese tiro o una penetración y generar un full porque estábamos 3 puntos abajo y quedaba muy poco tiempo en el reloj. Si no me equivoco, creo que quedaban 30 segundos, 20 y pico de segundos. Y bueno, puede fallar o puede entrar y esta vez entró y bueno, forzamos ahí otro suplementario. La UTI y bueno, y uno los veía igualar en el primero, en el segundo y después de dos horas largas, casi tres, de chocar, de cortinar, de tirar, de que te golpere los brazos, en las piernas, es difícil, ¿no? Porque el desgaste físico empezó a notarse. Ni hablar, y ayer hablábamos con los chicos. Más que el desgaste físico también, que el colegio es un equipo muy duro, de gente muy grande, el desgaste mental, de jugar tres suplementarios con la mayoría de los jugadores expulsados por fulles. Terminamos el partido con seis jugadores, cinco jugadores, y fue un desgaste bastante importante. Físicamente duro porque, bueno, como sabés, tenemos que marcar a Andrés, al Mono, a Nacho, a Weiner, que son tipos grandotes y mucha experiencia. Entonces, eso pesaba en nosotros porque con textura física éramos un poco más chicos. Pero, bueno, lo suplimos con actitud en la defensa y peleando cada pelota como si fuera la última. Podría decirse que entraron en partido recién en el segundo cuarto, ¿no? Sí, sí. Fíjate que el primer cuarto ellos arrancaron bárbaro, el pollo metió diez puntos seguidos y tuvimos que hacer el clip. Tuvimos que hacer el clip porque si no era un partido que se nos iba a poner cuesta arriba. Bueno, ellos arrancaron con todo. Como así nosotros el partido anterior habíamos metido todo lo que tiramos. Así que, bueno, creo que a partir del segundo cuarto le encontramos un poco la vuelta a la defensa, más que nada. Porque, fíjate que fue un goleo bajo hasta el final del partido, pero hicimos cincuenta y pico puntos. Sí, empataron en cincuenta y nueve el partido, claro. Claro. Y después en suplementario llegamos a los ochenta, pero porque jugamos quince minutos más y no iba a ser un goleo muy bajo. Sí, esto genera dos análisis. O bajo el promedio o mucha marca, ¿no? Un partido con mucha fricción. Sí, ni hablar. Tiros sumamente difíciles. Siempre había un tipo encima de cada jugador que tomaba el tiro. Entonces eso se hace mucho más difícil meterla, ni hablar. A mí no me sorprende lo de Andrés porque tiene cataforesis, ¿no? Es inoxidable, digo yo, porque está cerca de los cuarenta y sigue entregando como siempre. Parece que la camina a la cancha, pero después te mata. Ahora me sorprendió lo del pollo, ¿eh? No le tembló el pulso, él los mató, ¿eh? Sí, sí, sí. Los mató a triples. Andrés, obvio que sabemos todos cómo juega y el nivel que tiene ya hace años. Va la selección así como está con treinta y ocho años, cuarenta años, y también hace veinticinco puntos en la selección. O sea, ¿viste? Eso no descubrimos nada. Pero el pollo, no sé si me sorprendió porque sabemos que tiene buena mano y juega bien. Por ahí él estaba fuera de ritmo porque hace mucho tiempo por ahí no jugaba o algo así, pero después era una carta fundamental para ellos. Lo puso en juego la mayoría del partido. Sí, sí, cuando se caía, ¿no? Porque dio la sensación de que en el tercer cuarto se terminaba, que como que le habían sacado seis, siete puntos a ustedes y como que iban a bajar los brazos y otra vez aparecieron un par de bombas de media distancia de Kevin y lo metió otra vez, ¿no? Fíjate que fue todo el partido así. Ahí, precisamente donde decís vos, creo que empezó eso del cambio de goleo. Nosotros no íbamos por cinco arriba, por ahí ellos nos metieron un doble y full, se nos acercaban a dos. En el suplementario se subieron cinco puntos arriba y después lo empatamos nosotros y forzamos otro suplementario. La verdad que fue muy cambiante, muy cambiante y desgastante. Muy desgastante el partido. En el único momento que raste un simple fue porque te pegaron un porrazo que generó justamente los libres en un tiro de tres. Me parece que te acarició Andrés y que no debe ser nada agradable que te agarre la bestia esa y bueno, y como que te movió la mira, pero después fueron todos adentro, ¿no? Sí, sí, fue el primero y encima fue uno de los más importantes porque si yo metía los tres tiros libres no íbamos un punto arriba. Claro. Pero bueno, metí los dos y justo fue para empatar el partido. Lauti, y habla muy bien, digo, que haya una final provincial de dos equipos de Ushuaia, ¿no? Porque hacía mucho que no sucedía. La verdad, aparte, el colegio era el equipo invicto acá de Ushuaia, había ganado todos los partidos, le ganó bien el universitario, el suplementario, y nosotros sabíamos que iba a ser un partido así. La verdad que me sorprendió el público, muy bueno el partido, mucha adrenalina, uno estando adentro también lo vive diferente, pero también me ponía en la piel de toda la gente que estaba afuera mirándolo y creo que se dio un partido bárbaro. Sí, sí, la verdad que yo lo decía también cuando lo contaba hoy en la radio a la mañana con Sarmiento, que son de esos partidos que por supuesto que la afición del que sale campeón lo festeja y se pone más contento, pero son esos partidos que te dan ganas de aplaudir a los dos, ¿no? Y hablar, aparte después hablábamos cuando se acercaron los chicos del colegio y decían, estaba bueno forzado un tercer partido, ¿no? Y con la cantidad de gente que fue, si había un tercer partido iba a haber el doble de gente, porque la verdad que a los dos equipos lo acompañaron mucha gente y la verdad que fue de mi parte, yo lo disfruté mucho y la verdad que fue muy lindo, un partido inolvidable. Lauti, te agradecemos estos minutos para, por supuesto, para FM del Sur, para La Bestia Deportiva, te hemos grabado, así que seguramente vas a ir a la página dentro de un ratito con algunas fotos que sacamos ayer. Y bueno, por tu intermedio, que felicites a todos los chicos de Club de Amigos, al cuerpo técnico, porque, bueno, son bicampeones y no es poca cosa, ¿no? No, ni nada. Aparte del esfuerzo que se han hecho todos estos meses de todos los chicos y del cuerpo técnico fue muy bueno, han entrenado, la mayoría de los chicos, bueno, tienen su laburo, dejan su familia, dejan muchas horas para poder entrenar y se compró el objetivo que buscamos. Así que, por mi parte, contento también y felicitar a todo el equipo porque hicimos un partido muy bueno. Te mando un abrazo y un abrazo al viejo. Gracias, Tincho. Un abrazo y saludos a todos. La figura, sin ninguna duda, es del partido.